¡Aplausos! ¡Aplausos! Mira, tengo algo que decir. Oye, ¿por qué tú no vas por allá otra vez para la casa para que me cocinas los pecaditos? Está bien, está bien, yo voy a decir. Mira, yo te voy a decir, bueno, mire jefe, porque usted es mi jefe, ¿verdad? ¿Es mi jefe? Sí, déjeme decir, esto es algo serio. ¿En serio? Mire jefe, aquí la gente está haciendo lo que le da la... ¡Quiero quitar esa boca! Tú me estás interrumpiendo, tú con ese pico para acá. ¡Eres nerviosa! ¡Eres nerviosa! ¡Eres nerviosa! ¿Eh? Mira... ¡Déjeme! ¡Eh! 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 ¿Eh? ¿Aquí? ¡Siempre topo! ¡Eh! ¡Siempre topo! Miren jefe, déjeme decirlo. ¡Ah! Aquí la gente está haciendo lo que le da la gana. ¿Eh? Aquí la gente entra y sale a la hora que le da la gana. ¿A la empresa? Sí, aquí en la empresa. O sea, aquí hay gente que entra, o es la hora de irse a las 5 de la tarde y se van a la 1 de la tarde. Oh, caspita, yo no me había dado cuenta. Sí, mi amor, y salen, que piden permiso y cosas y no vuelven más. ¿Es verdad? No vuelven más. ¿Y cómo yo no estaba dando cuenta? Incluso, usted ve que aquí se firma, ¿verdad? Para cuando llegan, firman y ponen también la hora de la salida, pero se van de una vez. ¿Es verdad? Claro, mi amor. ¿Por qué tú no has hecho nada? Claro que sí, claro que sí. Pero yo no he hecho chismosa. No, no, yo no he chismosa, no, no he chismosa, lo que pasa es que estoy cuidando la cosa, porque de ahí es que tú me suples. Oh, claro. Te estoy sufriendo, y a mí me están sufriendo de la farmacia. Tengo para decirte que yo soy la única que me quedo aquí hasta las 5 de la tarde. No, hasta las 6, porque después de las 5 cerramos y nos quedamos los dos. Alma, yo soy quien te llevo. Claro, claro, yo soy la única que siempre estoy aquí. Bueno, ya te quito la... No te vayas. Dame la boca como una mollera. No te vayas, mami, no te vayas. No seas mambroba. No te vayas. Ya lo sabes. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Mira, ¿a qué hora es que vamos a hacer la olla? Como todos los días. Los turistas que nos visitan Están bien sin más Perdón que llegué con el coche mío más pequeño Pero es lo que están diciendo Fradique, pero Fradique Fradique, yo te he perdonado A cada rato tú vienes borracho Y yo porque tú le estás comprando los medicamentos a tu mamá Con el trabajo de aquí No te he botado Fradique, no podemos seguir así ¡Feliz semana santa! Fradique, Fradique, oye No me ponga un dedo encima Hazme el favor y te me retiras ahora mismo Váyase a trabajar ¡Hermano, se me va! Y oye bien, oye bien Te he perdonado muchas veces Pero mañana, si tú vuelves con ese humo Yo te voy a cancelar Despreocúpate Les prometo que eso no volverá a pasar Ah, bueno Porque mañana yo no vengo ¡Feliz semana santa! ¡Feliz semana santa! ¡Feliz semana! Gracias.